Con 63 esculturas originales, dibujos, litografías, fotografías, tapices y máscaras de seres fantásticos nunca antes vistas, el Museo Leonora Carrington abrió sus puertas en Gilitra. Este es el segundo museo dedicado a la pintora y escritora ubicado en San Luis Potosí. El espacio cuenta con 814 metros y los diseños del artista se encuentran distribuidos en tres niveles. A la inauguración del lugar asistió el hijo de Leonora, Pablo Weiss Carrington, quien se dijo agradecido con el Estado y muy contento de que la obra de su madre se mantenga. Quiero que sepan que este museo, junto con el de San Luis Potosí en la ciudad de San Luis, son los dos primeros representantes mundiales de la obra de Leonora Carrington. Entre las piezas destacan 23 máscaras, mismas que no se encuentran en ningún otro lugar, y prácticamente no han sido vistas fuera del círculo familiar de la artista, ganadora del Premio Nacional de las Artes en 2005. Con información de Rocio Guzmán e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex.